Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La principal encuestadora publica un pronóstico devastador para Kamala Harris La energía, el tema central del meeting del patriota en Johnstone, Pensilvania El representante McCormick dice Harris Debería tener un desempeño muy pobre en el debate CNN criticada por decir que Harris dio la visión más clara hasta ahora De su posible presidencia en una entrevista, ¿lo hizo? Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La candidata presidencial demócrata Kamala Harris Está en serios problemas Según el último pronóstico del principal encuestador, Nate Silver En lo que solo puede describirse como un golpe aplastante Para las aspiraciones de Kamala Harris para 2024 Las cifras pintan un panorama sombrío Para sus posibilidades frente al presidente patriota El último análisis de Silver le da al patriota un 53.1% de posibilidades de victoria En comparación con el 46.6% de Harris Pero son los estados clave Los que están haciendo sonar las alarmas más fuertes para el bando de Harris El patriota lidera en Pensilvania Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte Estados que son cruciales para cualquier demócrata que desea asegurarse la presidencia Arizona en particular es un desastre para Harris Ya que el patriota tiene una ventaja imponente del 62% frente al 38% Georgia y Carolina del Norte No están mejor con el patriota por delante Por dos dígitos en ambos Harris logra sacar una pequeña ventaja en Wisconsin y Michigan Pero no es el margen necesario Para contrarrestar el dominio del patriota en otros lugares Las probabilidades de Ploy Market muestran que Trump tiene el 50% y Harris el 49% Por lo que la elección se perfila como una elección reñida Pero en la que el patriota parece tener la ventaja Si estas cifras se mantienen El camino hacia la Casa Blanca para Kamala Harris Parece más bien un callejón sin salida En su primera entrevista como candidata presidencial demócrata Harris habló sobre una variedad de temas Incluidos sus planes económicos El fracking La migración Y el desempeño de la administración actual Durante la entrevista también abordó los cambios en algunas de sus posturas políticas Sin embargo tuvo dificultades para explicar sus posturas cambiantes Y dependió de su compañero de fórmula Walls Para que la interrumpiera en ocasiones Un medio informó sobre las probabilidades En constante cambio que ahora muestran que Harris perderá ante el patriota El vicepresidente pasó de ser el favorito para ganar con probabilidades De 10, 11, 52.4% el jueves A empatar con el patriota Con 19, 20, 51.3% Cada uno el viernes por la mañana Según la compañía de apuestas Store Sports Durante el mismo periodo Las probabilidades de victoria del patriota en noviembre Mejoraron de 21 a 20, 48.8% Antes de la entrevista a 20, 21, 51.2% Según la casa de apuestas británica Betfire La entrevista del jueves fue la primera oportunidad que tuvieron Los medios nacionales de ver a Harris En un formato improvisado respondiendo preguntas básicas Sobre su campaña y sus aptitudes para suceder a Joe Los periodistas se han enfrentado a su portavoz Sobre por qué ha evitado hablar con la prensa después De más de un mes de campaña Y la entrevista del jueves Fue la culminación de semanas de promesas De que finalmente lo haría Al parecer Los negociantes no quedaron impresionados Kamala Harris está ahora empatada en 19, 20 Con el candidato republicano Donald Trump Alejándose ligeramente del 10-11 La californiana había estado 5-6 en las últimas semanas Pero no ha logrado superar al patriota en el mercado Dijo a un medio El analista de apuestas de Star Sports William Kedangi Los partidarios del partido republicano Esperan que el patriota pueda ahora inclinar la balanza a su favor Antes de las elecciones presidenciales de noviembre Continuó Antes de la entrevista de Kamala Harris con CNN anoche El mercado de Betfire, Edchamps Estaba más o menos empatado Si bien el liderazgo en las apuestas ha cambiado a lo largo de agosto El impulso ahora está del lado del patriota Y se ha convertido una vez más en el favorito Después de tener una probabilidad de 21-20 Los aliados del patriota han citado continuamente la incapacidad de los medios Para estimar sus niveles de apoyo entre el electorado Señalando su sorprendente victoria en 2016 Y la preocupación de los encuestadores De que la industria no haya resuelto su problema Para identificar a los partidarios de MAGA El camino hacia los 270 votos electorales Depende de una serie de estados clave que el patriota perdió Por un estrecho margen en 2020 Incluidos Georgia, Pensilvania Pero que ganó cuatro años antes En esos casos incluso algunos demócratas Como el senador John Fetterman Demócrata por Pensilvania Han predicho que el patriota ganará en su estado Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, el estado de Kingston Rico en gas y carbón El último mitin del patriota En Johnstone el 30 de agosto Se centró en la política energética Acusó a Kamala Harris de querer poner fin al fracking Al que se oponen la Sierra Club Y algunas otras organizaciones ambientalistas Los habitantes de Pensilvania son inteligentes No van a caer en el juego en Olimpio No hay fracturación hidráulica No hay Commonwealth Afirmó el patriota También acusó a Harris De haber entregado nuestra independencia energética Y criticó a su administración Por cerrar el oleoducto Kingston XL La postura de Harris Sobre la fracturación hidráulica O fracking Para obtener petróleo Surgió durante su entrevista Del 29 de agosto Con Dana Bash De CNN Habló con Bash Junto a su nuevo compañero de fórmula El gobernador de Minnesota Tinkwals Bass señaló que en 2019 Harris expresó su apoyo A la prohibición del fracking Harris expuso esa postura Durante un foro centrado en el clima En CNN Con otros candidatos presidenciales demócratas Y agregó que había trabajado Para poner fin A la práctica como fiscal general de California En su entrevista con Bash Harris dijo que dejó en claro en 2020 Como compañera de fórmula De Joey Que no buscaba prohibir la práctica Como vicepresidente No prohibí el fracking Como presidente No lo prohibiré Dijo Harris a Bash En el mítin Un orador Que precedió al patriota Mark Cascade Calificó a Harris de indecisa Respecto del fracking Cascade fundó Steel Nation Una empresa que construye edificios de acero Para instalaciones de petróleo y gas Le dijo a los hombres y mujeres Que llenaron El primer Summit Arena En el Cambria Country World Memorial Que hablaba en nombre de los trabajadores De la energía de Estados Unidos Después de elogiar los comentarios De Caskey El patriota lo llamó una vez más Al escenario ¿Puedo estrecharle la mano? Preguntó el patriota Caskey se acercó Y después de complacer Al presidente patriota Habló un poco más Tenemos el exquisito Mercelus Justo debajo de nuestros pies Dijo Señalando el escenario Debajo de él Carla Sanz Otra oradora Que subió al escenario Antes del patriota Elogió el sector del gas natural En Pensilvania Ella atribuyó el cambio Desde combustibles más contaminantes Al gas natural A la mejora de la ciudad Del aire De la mancomunidad de Pensilvania El representante John Joyce También habló Sobre la producción de energía En su estado Los temas locales Y del Roseville Animaron el discurso De Stephen Miller Un antiguo aliado Del patriota y defensor De la migración Llevo esta ciudad En la sangre Dijo Miller Generaciones de mi familia Están allí En el suelo Aquí en Youngstone Pensilvania Sus breves Pero memorables comentarios Terminaron Con un llamado A Youngstone Para que le dé Una victoria al patriota Y a luchar Luchar y luchar Líneas que vinculan El discurso de Pensilvania Con las palabras Pronunciadas Por el patriota Después del intento negativo Contra él En Butler, Pensilvania El mes pasado Un breve Pero inquietante Incidente Durante el discurso Del patriota También recordó A Butler Un hombre No identificado Fue sometido Mientras saltaba Una barrera Que rodeaba El recinto De prensa Fue rápidamente Detenido Y sacado Del evento ¿Hay algún lugar Más divertido Que un miting Del patriota? Bromeó El patriota Mientras el caos Crecía y se calmaba Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El representante Richard McCormick Republicano Por Georgia Predijo que Kamala Harris Debería tener Un desempeño Muy pobre En el debate Del 10 de septiembre Contra el presidente Patriota Harris y el patriota Se enfrentarán En un debate Que se emitirá En vivo En ABC Según se informa La cadena Compartió las reglas Con ambos candidatos Esta semana Especificando Que no habrá Público En el estudio Ni micrófonos En vivo Cuando los candidatos No tengan tiempo Asignado para hablar McCormick Que apareció En un medio Señaló Que Harris No ha aceptado Las reglas Para el debate Hasta el día viernes Por la tarde Y agregó Siempre están tratando De preparar el terreno De manera ventajosa Para ellos Y creo que los medios Quieren jugar con eso Según se informa La campaña De Harris Sigue presionando Contra la norma De silenciar Los micrófonos Cuando los candidatos No deben hablar Lo que según afirman Permitiría plenamente Intercambios sustanciales Entre los candidatos Creo que cada vez Que la pongan En el escenario Ella tendrá que responder Algunas preguntas reales En correlación directa Con el patriota Y creo que le irá muy mal Pero lo espero con ansias Dijo McCormick De otro lado Aparentemente no viste La entrevista Respondió el comentarista Tim Young A la publicación De CNN En la red Del pajarito Los usuarios De las redes sociales Criticaron al medio CNN Por declarar Que Kamala Harris Dio la visión Más clara Hasta ahora De su posible presidencia Durante su entrevista Con la cadena Los críticos De Harris Y CNN Atacaron duramente A la cadena Después De que hiciera Declaración Sobre la red Del pajarito Tras la entrevista Con Kamala Harris Y Darabach El día jueves Por la noche Muchos argumentaron Que la entrevista Carecía de detalles Sobre la política Y estaba llena De tonterías Incomprensibles ¿Lo vieron? Preguntó El responsable De comunicaciones Del partido republicano Made Whitlock La cuenta En la red Del pajarito De CNN Publicó La afirmación Cuestionable El jueves Por la noche Escribiendo En una entrevista Exclusiva De CNN Kamala Harris Dio la visión Más clara Hasta ahora De lo que Planea Para su presidencia Si es elegida La publicación Se volvió viral Alcanzó Casi dos millones De visitas En menos De 24 horas Y atrajo Miles de comentarios Muchos de ellos De destacadas figuras De los medios Que insistieron En que la entrevista No reflejaba claramente Las propuestas políticas De Harris Latinoamérica al día